¿No sabes qué hacer en esta cuarentena? ¿Estás aburrido en casa? Bueno, aquí están mis 5 recomendados. Estos son mis 5 recomendados por Camino Luna. Hola, soy Camino Luna y te recomendamos en esta nueva sección películas, series de televisión y mucho más. Bienvenidos. Número 1. The World Walkers. Esta película estuvo nominada al Oscar 2021. Fue estrenada a través de la plataforma de Apple TV Plus. Esta es la historia de Robbie, una niña muy pequeña que termina en una ciudad donde su padre fue contratado por Lord Protector, un hombre que está obsesionado por ampliar sus terrenos. Esta historia tan hermosa nos dejará un mensaje de que debemos cuidar a nuestra naturaleza. Esta animación fue creada por el famosísimo estudio de animación Cartoon Salon, reconocidos por hacer animación tradicional. Esto lo podrán ver a través de la plataforma de Apple TV Plus. Espero que la disfruten en familia. Número 2. The Animal Cracker. Esta animación fue creada por el estudio de animación China Phil Crumbs. Nos contará la historia de una familia que encuentra una caja mágica que los ayudará a salvar al circo de las garras de su tío malvado. Esta animación realizada en 3D es muy buena y tiene una historia fantástica para que la disfruten con sus hijos. Lo podrán ver a través de la plataforma de Netflix. Canvas. Un viejo pintor perde la esperanza de volver a pintar a raíz de la muerte de un familiar. Su hija y su nieta le harán recuperar esa fantástica inspiración. Estuvo nominada a los Óscares 2021. Lo podrás encontrar a través de la plataforma de Netflix. Número 4. Ocos Inn. Una joven chica pierde a sus padres en un accidente automovilístico. Ahora será cuidada por su abuela, la cual le enseñará todo lo que tiene que saber sobre los hoteles. Y será un aprendiz. Con la ayuda de unos fantasmas, volverá a encontrar la alegría de vivir. Esto lo podrán encontrar en internet. Pero bueno, espero que la disfruten. Número 5. Arrow. El chico caimán. Esta es la historia de Arrow, un chico que vive en los pantanos de Estados Unidos, donde es rechazado por su forma de caimán. Ahora la persona que lo cuida le enseñará la verdad de que realmente no es su hijo, sino que tendrá que encontrar a su padre en la ciudad de Nueva York. Esto lo podrán encontrar a través de la plataforma de Netflix. Se alió hace muy poco. Bueno, eso fue todo. Estos fueron mis 5 recomendados. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales que aparecerán acá abajo en la descripción. También les dejo una lista de reproducción en el botón de información. Recuerda, suscríbete, activa la campanita para estar pendiente de nuevos videos. Bueno, eso fueron mis 5 recomendados. Bye, bye.